Hola amigos y bienvenidos a la octava parte de Shinobi de Playstation 2. Vamos al 7A y 7B que son los mundos por los que nos habíamos quedado. Y vamos a ver más escenas de la historia. Bien, ahí hemos visto como Akujiki estaba absorbiendo el alma de Moritsune, pero era para salvar a Agea. Estaba claro que él la iba a proteger. Agea creo que no es hermana de ellos, es que no estoy seguro, pero creo que me equivoqué en ese dato al daoslo. Agea creo que es amiga de ellos dos. Los que son hermanos son este, Hotsuma y Moritsune. Ella creo que no es simplemente hermana suya. Me parece que es del mismo clan, pero no tiene nada que ver. Son amigos de la infancia, ¿no? Los tres. Bueno, aquí vamos a entrar ya en materia del juego. Una parte bastante difícil y son los tates del mundo 7, que son extremadamente difíciles de ejecutar. Porque los tates se cubren mucho y si no lo hacemos rápido se nos cortan. Y no sé por qué no se me ha cortado aquí, siendo que, bueno, he tardado mucho en hacerlo, pero bueno, el juego ha sido bastante generoso. Las tías se cubren mucho, así que hay que matarlas por detrás, si se puede. ¿Veis lo que se cubren, no? Uf, vale. Menos mal que el tiempo otra vez ha vuelto a ser generoso. Bien, aquí los puntos boss va a ser muy difícil obtener los 20.000 por un solo golpe. Debido a que va a depender en gran medida de si lo matamos de uno o de dos ataques. Y matarlo de un ataque va a ser jodidísimo. Ya os lo advierto, eh. Va a ser algo digno de hacer. Porque es que depende de un factor y es si le damos por la espalda o no. Eso influye a la hora de que el tate duela más. Exactamente le podemos quitar el doble si atacamos por la espalda. Y si no, necesitaremos de dos golpes. Pero bueno, aquí hay dos caminos. Este es el camino voluntario. En el que nos encontramos un maquimono, pero que no va a salir gratis, eh. Simplemente hay que matar dos tíos palos a la vez. Y dos caritas. Me cago en su puta madre, eh. Me cago en su puta madre, en serio. ¿Veis qué pesados son? Bueno, matar a estos va a ser bastante difícil. Porque sin tate ya habéis visto lo que se sufre, eh. Uf, tiene muchísima vida. Uf. ¿Cómo resiste? Es que sin tate se vuelven imposibles. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte en el boss y lo matamos de un ataque. No creo que podamos, pero bueno. Vale. Este nivel tiene muchos enemigos, bastantes. Y todos se cubren y tienen una buena inteligencia artificial. ¡Joder! ¡Ah, Dios! Pero es que es que es que es que es rollo. En serio, que me corten los tates porque tienen tanta vida que es absurdo. Bueno. Voy a cortar los tates. Un remedio para matarlas es atacar por la espalda. Bueno. Vale, un tate que nos dejáis hacer, por lo menos. Bueno, ya habéis visto que la música es muy calmada. Estamos en la caída de la hoja del cerezo, típico japonés. Todo muy bonito. El background es un cielo morado que va pasando. Y ahí al fondo, pues, se puede ver luego el palacio de Iruko, ¿no? Y la luna rosa. Todo muy japonés, ¿no? Bueno, esta parte es muy difícil, aunque parezca que no. Así que vamos a subir muy alto. Todo lo que podamos. Hasta aquí. Y vamos a sortear las cataratas. Siempre lo más cerca posible, pero sin llegar a tocarlas, ¿eh? Uf. Vale, con mucho cuidado. Y vamos a matar al tío Palos este. Por la espalda que se tarda menos, porque le quitamos el doble. Vale. Mucho cuidado. Y vamos a ver si conseguimos hacer buenos tates o no. Se pueden hacer hasta tates de 8 enemigos aquí, en este nivel. O sea, normalmente en un nivel es imposible, ya que solo aparecen hasta 7. Pero aquí van a aparecer, como estáis viendo, también incluso 8. Vale. Perfecto. Un tate de 8. Perfecto. Eso ha sido una obra maestra de tates. Eso nos va a dar bastantes puntos y nos va a servir para llegar a la A o a la S. Bueno, una técnica para matar bien a estas pedorras es esperar a que... O sorprenderlas cuando se invoquen, ¿no? Eso nos va a garantizar el éxito. Si hacen eso, se cubren. Una buena patada. Les barre la defensa. La patada se hace mantiendo pulsado atrás. Y cuadrado. Bien. Otra zona voluntaria. Como siempre, las zonas voluntarias están llenas de enemigos. Que conviene matarlos. Las caritas estas son de agradecer, porque es que son las que nos van a cargar la espada. Son muy fáciles de matar y no suponen ningún peligro, ¿no? Bien. Otro tate. Esos son regalos que nos hace el juego. Y vamos a recoger... A ver si había algo aquí. Nada. Esto era una simple zona donde había vida y un par de rondas. Esto no va a dar puntos. No está de más hacerlo. Y como os digo, vamos a intentar acercarlas para poder realizar el tate rápido. Eso es una técnica. Esperar a que se acerquen. El nivel 7A, cabe destacar que es bastante largo. Y el juego da igual que sean mujeres, que niños, que hombres. Todos rajados por la mitad. Da igual. Animales, todo. Todo. Todo es rajable en este juego y todo tiene sangre. Bueno, vamos a matar a las caritas estas. Que nos van a cargar la espada. Cabrona. Vale, otro tate. Perfecto. Es muy importante conservar los maquimonos también. Vale, un tío palos, acompañado de... Parece que tres caras. Bien. Perfecto. No está de más lanzar dagas para paralizar a los enemigos más molestos. Y en estas antorchas a veces hay vida. Bueno, llegamos a la zona del puente. Vamos a acercarlos más a nosotros. Vamos a ver qué hay aquí. Ellos también nos paralizan, ya lo sabemos. Vale. Vale. Último. Bien. Uf. Uf, casi se corta el tate. Perfecto. Bueno, estas zonas son bastante jodidas porque están llenas de enemigos por todas partes. Los tíos palos son muy agresivos y reaccionan cuando nos acercamos a ellos. Vale. Perfecto. Otro tate bien hecho. Bien. No nos está saliendo nada más. Como digo, los tíos palos, acercarse a ellos... Si podemos dejarlos para los penúltimos o últimos. ¿Veis lo que resisten los enemigos en este nivel? Vale. Perfecto. Estaba muy escondido ahí. Pero no se va a librar de nosotros. Más enemigos. Estáis viendo lo masivo que es el nivel. Bueno, aquí ya no vamos a poder con el tate. Vale. Vale. Ya está. Seguimos. Estas cosas se pueden romper, estas partes. Bueno, el background me gusta mucho, como va pasando. Ahí se ve la luna. Y esto sirve para ir al palacio de Iruk. Esta parte es muy dramática. Esta parte del juego es bastante dramática. Vamos a ir un poco a todos. Para poder hacer el tate bien. Bien. Uf. Lo que cuesta matarlos. Nos pueden cortar el tate y todo, aunque les estamos atacando. Bueno. Aquí hay que pegar un mega salto. Romper eso. Y ya estamos a la última parte del nivel. Tres tíos palos a la vez. Aquí se puede hacer, se puede marcar la diferencia. Se puede hacer un super tate. Perfecto. Perfecto. Un tate de 8. Increíble. Y se nos va a dar muchos puntos. Vamos a coger la vida. Y ya llegamos al malo del nivel 6A, que es toda una sorpresa. Ya lo vais a ver. Enseguida. Bien. ¿Por qué intentas detenerme? Todo era. Todo era para resucitar a Morichune. Fui yo quien rompió el sello del lujo. Uf. Tremendo. Inesperado. No sé si estaba enamorada de Morichune. Por eso digo que no son hermanos. Y esta es una pelea épica. Épica y la luna de fondo. ¿Por qué me debía morir Morichune por eso? Ella culpa a Hotsuma. ¿Quiste matar a los aboros? De todo. Yo. Solo quería salvar a Morichune. Como aquella que dicen que él me salvó a mí. Y si acerca el momento. No puedo dejar que nadie te quiera. Bueno, ella está muy cabreada. Y este combate es excesivamente jodido. Así que vamos a esperar a la invocación de los ocho enemigos. Y esquivar a esta tía es difícil. Porque ya veréis cómo se va a mover. Esto va a ser muy raro. Vais a ver. Bueno, se mueve. Lanzada a gazos. Y habéis visto que se mueve como nosotros. De hecho, el puntero se queda atrás. Ya no sé si lo estáis viendo. Se mueve tan rápido. Que es muy difícil. Es como nosotros prácticamente. Esto es... El espacio de pelea me parece bastante malo. Vale. Estos enemigos son una especie de llamitas de fuego raras. Vamos a esperar a que invoque a las otras cuatro. Y luego vamos a intentar hacer un tate por la espalda. Eso va a ser muy difícil. Así que... O uno o dos golpes. Vamos a ver. Vale. Ya están los ocho enemigos. Vamos a empezar con ellos. Cuanto antes. Vale. Bien, 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 bien. Bien, mal. Bien, perfecto, perfecto. Una S. Oh. De matarla de un golpe a Gea era bastante difícil. Bueno, pero no la hemos matado, eh. Solo está herida. Uf, que bien me ha salido, eh. Hotsuma, bueno, pues... Todavía sigue respetándola y... Ahora vamos a seguirla, ¿no? A ver si no me dan la S. ¡Guau! Que puntuación más suprema, eh. Esto es la puntuación más alta que os tiene en el juego hasta ahora. Bien, vamos al nivel 7B. Y vamos a ver cómo corre herida. Esta escena es muy buena. Después de esto. Moritsune, ¿qué estás haciendo? Oí hablar al abuelo sobre una espada que devoraba el alma de la gente. ¿Y si es esta espada? Si no la sueltas, se comerá tu alma. ¿Qué hago? Mátame. Que sea mi alma la que devore. No, no puedo. Te salvaré a Gea. ¡No! ¡Alto! Moritsune, digamos que se deja herir por la espada. Y eso va a convertirlo, digamos, un poco en un monstruo. Ahora vamos a ver... Parece indio, eso no parece japonés. Todo era para resucitarlo. No, 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 no. Y no es Moritsune realmente. Es mitad Moritsune. Y Ruko tenía todo pensado. ¡Qué estúpida! Esta es tu recompensa por liberarme. Te permito donir a manos del hombre al que amas. Aunque sea un títere del señor de los engendros infernales, Aomizuchi. Aomizuchi es el líder de los engendros, el líder de los líderes. Es decir, el jefe de los tres monstruos que habíamos visto anteriormente. Aomizuchi tiene, para vivir, tiene que meterse en otro cuerpo. En este caso se ha metido en el cuerpo de Moritsune. Que está revivido. También Moritsune ya había muerto a manos nuestras al principio del juego, en la intro. Y bueno, ahora hay que vengarse. Porque no es realmente Moritsune, es un monstruo el que está invadiendo su cuerpo. Aomizuchi. Vale, este... Aquí hay más espacio de pelea, pero... Se mueve mucho más rápido que Aguera en algunas ocasiones. Y bueno, me encanta hacer esto. Parece un duelo del oeste. Veis, también se mueve como nosotros. Hay que esperar a que aparezcan sus esbirros. Que son los Mizuchis o algo así. Que son los... Una especie de caballitos de más raros. Estos. Hay que esperar a que aparezcan ocho. De momento hay... Dos. Hay que esperar a otros seis. Luego ya sabemos que hay que hacer, ¿no? Van cuatro. Uf, no se acerquéis a él porque corre mucho. Seis. A ver si tenemos suerte. Vale. A matar caballitos de mar. Uf, tres golpes. Mal, mal, mal. Vaya, esto va a dividir entre tres la puntuación. Uf, se nos fue la S. Pensaba que lo mataría de dos, no de tres. Pero bueno, está muerto. Ah, bueno, pero no me ha tocado, ¿no? O sí, o sí me ha dado. Bueno, Aon Mizuchi ha muerto, pero queda... Moritsune. Moritsune. Kozuma, mi espíritu reside en aquí. Siempre ha estado contigo. Akea se viene conmigo. Kozuma, venga a los soboros. Recordemos que Moritsune siempre ha estado en la espada porque fue Kozuma el que lo mató. Y bueno, Aon Mizuchi ha muerto, el monstruo que estaba poseyendo su cuerpo. Y las almas de Akea y de Moritsune ya están en paz, por decirlo así. Ahora Iruko está solo y ya no tiene a nadie a su servicio. Y bueno, la historia, ya habéis visto... Bueno, una A, pero no me han dado. No sé si os habéis fijado que no me han dado. En fin, los puntos Tate no sé por qué tan reducidos. Pero bueno, no me han dado. Esta es la primera vez en el juego que me paso un nivel sin que me dé. Bueno amigos, nos vemos en la penúltima parte. Y un saludo a todos. Hasta la vista. Jodidísimo, ya os lo advierto. Va a ser algo digno de hacer. Porque es que depende de un factor. Y es si le damos por la espalda o no. Eso influye a la hora de que el Tate duela más. Exactamente le podemos quitar el doble si atacamos por la espalda. Y si no, necesitaremos de dos golpes. Bueno, aquí hay dos caminos. Este es el camino voluntario. En el que nos encontramos un maquimono, pero que no va a salir gratis. Simplemente hay que matar dos tíos palos a la vez. Y dos caritas. Me cago en su puta madre, ¿eh? Me cago en su puta madre, en serio. ¿Veis qué pesados son? Bueno, matar a estos va porque los tíos se cubren mucho. Y si no lo hacemos rápido, se nos cortan. Y no sé por qué no se me ha cortado aquí. Siendo que, bueno, he tardado mucho en hacerlo. Pero bueno, el juego ha sido bastante generoso. Las tías se cubren mucho. Así que hay que matarlas. Por detrás, si se puede. ¿Veis lo que se cubren, no? Uf, vale. Menos mal que el tiempo otra vez ha vuelto a ser generoso. Bien, aquí los puntos boss. Va a ser muy difícil obtener los 20.000 por un solo golpe. Debido a que va a depender en gran medida de si lo matamos de uno o de dos ataques. Y matarlo de un ataque va a ser... Hola amigos y bienvenidos a la octava parte de Shinobi de Playstation 2. Vámonos al 7A y 7B, que son los mundos por los que nos habíamos quedado. Y vamos a ver más escenas de la historia. Bien, hayamos visto como Akujiki estaba bastante difícil. Porque sin Tate ya habéis visto lo que se sufre. Uf, tiene muchísima vida. Uf. ¿Cómo resiste? Es que sin Tate se vuelven imposibles. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte en el boss y lo matamos de un ataque. No creo que podamos, pero bueno. Vale, este nivel tiene muchos enemigos, bastantes. Y todos se cubren y tienen una buena inteligencia artificial. ¡Joder! ¡Ah, Dios! Están absorbiendo el alma de Moritzsune. Pero era para salvar a Agea. Estaba claro que él la iba a proteger. Agea creo que no es hermana de ellos. Es que no estoy seguro. Pero creo que me equivoqué en ese dato. A Agea creo que es amiga de ellos dos. Los que son hermanos son este, Hotsuma y Moritzsune. Ella creo que no es simplemente hermana suya. Me parece que es del mismo clan, pero no tiene nada que ver. Son amigos de la infancia, ¿no? Los tres. Bueno, aquí vamos a entrar ya en materia del juego. Una parte bastante difícil y son los Tates del Mundo 7. Que son extremadamente difíciles de ejecutar.